En el cruce de las calles Asciende Lencero y Plácido Vega de la colonia Tetlán, Río Verde del municipio de Guadalajara, fue localizado el cuerpo de una persona envuelto en cobijas y con un mensaje amenazante. Hasta este lugar arribaron paramédicos de la Cruz Verde de citado municipio quienes corroboraron la muerte. Elementos de la policía municipal como primeros respondientes hicieron cargo de acordonar la zona y de informar al personal de la Fiscalía General del Estado para que tome conocimiento de este hecho. Por algunos minutos elementos de la Fuerza Única de Jalisco resguardaron la zona, aunque después se retiraron del lugar. En el punto se espera el personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para realizar los peritajes correspondientes, así como el traslado del cuerpo a la morgue metropolitana. La circulación del cruce antes mencionado se encuentra totalmente cerrada, por lo que te sugerimos evitar esta zona, reportó para Tráfico ZMG desde el lugar de los hechos. Rafael de la Torre Rafael de la Torre